... Ahí, vamos a ver si tenemos flote y logramos contactar a Horacio. Horacio, ¿cómo te va? Invitación. Te escuchamos muy bajito. A ver si también te puedes subir un poco. Hola. Sí, yo te escucho perfectamente. Ahora te escuchamos muy bien, Horacio. ¿Cómo estás? Bueno, me alegro. Bien, gracias. Horacio, te llamamos porque estuvimos en la radio y por suerte muchos otros medios y muchos otros compañeros y compañeras tratando de imponer en la agenda de discusión política este tema de la soberanía. Creo que estamos teniendo un éxito relativo. Hoy surgió esta nueva medida del ministro de Transporte de convocar a un Consejo Federal de la Fuente del Plata. Es un tema difícil de transponer a la discusión entre las mayorías porque es un tema que tiene cierta complejidad técnica que implica términos geopolíticos, términos económicos. No es fácil de explicar, pero creo que hemos logrado traspasar algunas barreras y hablar de la trascendencia de que tenía ese decreto 949 y que nosotros luchamos para que se revierta. ¿Cómo ves vos esta creación de este Consejo Federal? ¿Puede servir? ¿Puede ser útil para esta causa nuestra? No, yo creo que es una trampa del ministro. Es una bomba de humo para tratar de tapar lo que dice el 949. El 949 borró con el codo lo que el presidente había dicho en Rosario. Que más allá que la decisión de un Consejo que el Estado intervenga con siete solo provincias para un sujeto geográfico que yo siempre trato de militar la idea que los argentinos no verbalicemos la palabra hidrovía porque es una trampa, porque no es castellano, porque es un libro lingüístico, porque tiene un objetivo muy perverso de robar la historia, la identidad y las referencias que todos hemos aprendido en la escuela pública, todos los argentinos que tuvimos la desgracia de caer en la escuela pública, como dice Macri, tenemos claro que es el río Paraná, el río Uruguay, el río de la Plata, el río Paraná, la Cuenca del Plata. Pero si alguien le pregunta qué significa la hidrovía, seguramente no sabrá qué. Primero porque no es la palabra castellana. Y segundo, es un libro lingüístico que se fue inoculado en la década del 90 justamente para eso, posificar nuestra historia, nuestra simbolía, nuestra simbolicía, olvidar los nombres. El río Uruguay es el río de los pájaros, el río Paraná es el padre de todas las aguas. O sea que es una perdemología que tiene como su objeto. Y la verdad que ahora esto no es una disquisición teórica de la colonización lingüística, o del uso de la palabra como instrumento de colonización, que hay muchísimos libros escritos al respecto, sino que esto se baja a tierra concretamente. Y lo concreto es que el presidente fue engañado. Y fue engañado a través de este artilugio, de hacerlo verbalizar. No lo debe verbalizar ni el presidente, ni ningún militar argentino, ni ningún ministro, ni ningún funcionario de la palabra hidrovía, donde es una trampa. Y tiene que referirse a las palabras que los argentinos sabemos que son, no las que más pones de afuera. Lo engañaron. Él creía que hidrovía podría ser equiparable al río Paraná, con lo cual razonó, a mi criterio equivocadamente, que podía ser, digamos, en alguna manera provincializada, la voluntad de las siete provincias que el Paraná, digamos, baña. Y con un error, porque lo que es la famosa hidrovía de los 90, que fue utilizada para privatizar el Paraná, la verdad que no llega a misiones, porque no hacen confluencia y no toma el alto Paraná, que es el Paraná nuestro, a partir de la intercesión con el río Paraguay. Y con lo cual incorpora las misiones con la misma arbitrariedad que excluye a Córdoba o a Mendoza, que tal vez tengan mucha más dependencia del río Paraná o igual dependencia que estas provincias. Pero acá viene lo algo más grave, que como el presidente verbalizó la Paraná hidrovía, que seguramente por la edad que tiene, y el dicho y creo que fue a la escuela pública, nunca ninguna maestra de la escuela pública, que fue seguramente no sé a dónde o secundaria, le nombró la Paraná hidrovía, con lo cual él no sabe qué significa hidrovía. Por eso firmó un decreto que confunde todo con todo, y le pusieron arteriamente el río de la Plata, o sea que está incorporado en ese decreto 949 el río de la Plata. Con lo cual, ya ni siquiera tenemos que discutir si realmente corresponde que Córdoba esté o no esté, sino que la Patagonia depende mucho más del río de la Plata que Misiones, por ejemplo. Si por una catombe geográfica o geológica desaparecería el río de la Plata, seguramente Misiones seguiría viviendo. La que no seguramente podría vivir es la Patagonia o Tierra del Pueblo, por ejemplo, que todas sus importaciones y exportaciones dependen, entran y salen por el río de la Plata. Pero además, no solamente cometiendo este error, leyendo el articulado que a veces defina algunas cuestiones referidas, a los considerandos. Por eso hay que hacer hincapié en los considerandos. Cuando uno lee los considerandos 949, no es otra cosa que reeditar, que continuar el modelo menemista de los 90. Porque si uno lee todos los considerandos, el basamento jurídico por la cual se apoya esta resolución es justamente todo lo que destruyó la Argentina, que es la batería de las normativas de los 90, que especialmente en el ámbito marítimo y judicial hicieron una catástrofe, y que arrancan como piedra angular con la Leidroni, que fue justamente el huevo de la serpiente. Entonces, acá hay una trampa absolutamente, y con lo cual hay otra cuestión muy importante. Desaparece completamente esa supuesta sociedad hidrovía, que nunca debió haber tenido ese nombre, porque si quedó reducida al leerlo, te das cuenta que queda reducida simplemente un concepto asesor. Con lo cual, esta convocatoria que hace Leóni es otra payasada, una bomba de humo para tratar de escapar el desastre en 1949, que no necesita ninguna reunión. Porque, por ejemplo, los que van a pagar la fiesta de esta nueva privatización son los productores agropecuarios. Yo expliqué ya, podemos explicarlo, que en definitiva los que terminan pagando el dragado del río Paraná y el río de la Plata son los productores argentinos cuando pierden parte del precio de su venta, porque en definitiva están vendiendo un commodity, que tiene un precio fijo internacional, que lo fija en el mercado de Chicago, y que de ahí para atrás se derrestan todos los puestos de transporte, con el cual está incluido el dragado. Ahora, curiosamente, los que pagan no están convocados. Está convocada la bolsa de celiares de Rosario, que es la que representa los intereses de las multinacionales. Y tampoco están comentando las provincias de la Patagonia, que son tan dependientes o más del río de la Plata, con lo cual no tiene ningún justificativo que si es de provincias que además no van a saber definir nada, porque son una especie de comparsa compañeante, no vinculante de una mentira, como fue el 949, obviamente no me explico cómo todavía las provincias patagónicas no han reivindicado el derecho de participar en una mesa, que ya no va a tener ninguna definición, pero por lo menos alguna vinculación declarativa sobre el destino del río de la Plata, que además el decreto 949 prácticamente lo entregó a Montevideo al fijar y a consolidar la salida de nuestra ruta troncal por la boya 239, que es justamente la que está frente a Montevideo. Con lo cual, yo soy muy crítico de esto, yo creo que Meoni debería irse del ministerio, porque ya ha quedado claro que trabaja para los intereses de las multinacionales. María Belloni te va a hacer una pregunta, Horacio. Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bien, igualmente. Mirá, yo trabajo en el Museo Malvinas, estoy en realidad hace poco por trabajo, ocuparme de las cuestiones de soberanía y todas estas cosas, así que soy una neófita total, no sé mucho, pero lo que me decís me da así a grosso modo la sensación de... me acuerdo del Consejo del Hambre, ¿no? en donde Alberto convoca a Quinelli, bueno, yo soy muy indignada por el 9 de julio, en donde se rodeó de todos los dueños de la Argentina, en el Día de la Independencia, estoy muy enojada con él, específicamente, por decirle amigo a la rata, etcétera, etcétera. Así que entiendo desde dónde vos haces tu crítica, me parece terrible si fuera así. Me acuerdo también de Perón cuando decía si quieren que no pase nada, hagan una comisión. Pero te pregunto, ¿qué es lo que tendríamos que nosotros los sectores populares, que somos los soberanos, porque Alberto está ahí porque lo decimos nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Ponga la plata en el canal de Magdalena y déjense de joder, ¿cuál sería el hashtag que le tendríamos que hacer llegar a este presidente que tenemos? Mira, la verdad es que estuviste muy bien. La única reflexión que yo haría es que yo particularmente, que tengo unos cuantos años más que ustedes, ya no quiero discutir más personas, ¿viste? Porque ya es agobiante la discusión de personas. Quiero discutir hechos, los únicos hechos, uno de los que yo he tenido, no muchos años, pero sí unos años de asignado a la función pública, los funcionarios, sea el presidente para abajo, ministro, secretario de Estado, que yo he tenido la suerte de haber formado el gabinete de Cristina en una etapa del tiempo, hablamos por lo que firmamos. Yo no estoy harto de escuchar las palabras, porque las palabras de pico para afuera y las lapiceras para adentro que dicen lo contrario, ya fatigan a los argentinos. Entonces, yo quiero analizar el 949. Después, analicemos quién lo firmó, quiénes son los responsables de ese mamarracho y esa claudicación histórica que es una de las más graves de la historia de Argentina, que tiene tres firmas, la del presidente de la República, la del jefe de gabinete y la del ministro León. Después vamos a discutir las responsabilidades políticas de estos tres personajes que han puesto su firma en un acto administrativo que es absolutamente repudiable. Ahora vamos a pasar a lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que exigir ya, hay muchas voces, afortunadamente, afortunadamente, hay muchas voces que ya han manifestado por escrito en diferentes oportunidades para exigir, para reclamar que el señor presidente, de la misma forma que levantó el decreto de expropiación de Vicentín, que a lo poco de andar, bajo la pequeña presión que le hizo la bolsa de cereales o las multinacionales, sacó otro decreto para levantarlo, ahora, este decreto que no lo escribió ni él, ni el ministro, ni el jefe de gabinete, porque eso no entienden nada, porque si no, si hubieran entendido algo no hubieran firmado ese mamarracho. Ahora, no va a ser por la presión de las multinacionales, lo va a tener que levantar por la presión del pueblo argentino, con lo cual, ahora tenemos que hacer, oír nuestra voz y decirle al señor presidente que ha firmado una entrega de la soberanía, ya no solamente de la Río de la Plata o darle el parón a las multinacionales, sino que también entregó el Atlántico Sur a Montevideo y el apoyo a la flota furtiva que hace pie en Malvinas. Los que conocemos Malvinas, los que hemos vivido en Malvinas, si vos trabajaste en el museo en Malvinas, seguramente ves la foto del barco Grumete que nosotros tripulábamos cuando empezamos navegando a vela en el año 74 en el operativo de Marmos 9 que ordenó el general Pelón. O sea que nosotros no hablamos de Malvinas de un pico para afuera. ¿Por qué hemos ido? ¿Por qué hemos navegado? ¿Y por qué hemos estado ahí? ¿Y por qué son nuestras? ¿Y por qué muchos argentinos han muerto para defenderlas? Con lo cual, nosotros estamos fuertemente comprometidos para defender su soberanía. Con lo cual, el 9.49 no solamente es entregar el río Paraná y el río de la Plata a las multinacionales exportados de grano, sino que también es entregar el Atlántico Sur al eje Punta Arena Stanley y Montevideo. Entonces, lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, exigir que ese decreto sea derogado de la misma forma que al presidente le doblaron la mano para volver a levantar lo que él había dicho de expropiar Vicentín las multinacionales. Ahora, el que le debe doblar la mano para que vuelva a firmar un decreto doblando esto es el pueblo argentino manifestándose. O sea, que la primera cosa que tenemos que hacer es oír nuestra voz, esclarecernos de la gravedad y la dimensión de la traición a la patria que significa el 9.49 y exigir que se levante. Número uno. Y número uno, decir, ministro Meoni, dejate de romper las pelotas, poné la boya 196 del canal Magdalena y visitá la obra ya porque se puede visitar y es mentira lo que decís. No hay ningún estudio que hacer. Están todos hechos, se lo entregó en manos la cancillería, firmaste un remito, o sea, que dejate de romper las pelotas y no mientas más, tenés todos los estudios hechos, tenés el estudio ambiental aprobado, no como el canal del indio que no está aprobado, o no como las obras que se hicieron en el puerto de Macri, que empezó Macri en el puerto de Buenos Aires y tus funcionarios que son los mismos que estaban con Macri, están haciendo el ocultamiento cuando debieron denunciar esa obra, esa mega estafa que fue el puerto de Buenos Aires y nadie habla de eso. O sea, que estás encubriendo los negocios de Macri, dejaste de romper las pelotas y visitá el canal Magdalena ya. Esas serían las dos cosas que habría que decirle a nuestro gobierno no te haga. Son fáciles de hacer. Yo te hago una bandera entre el marzo y el 24 de marzo. Son muy fáciles. Son muy fáciles. Son dos hojitas, son dos hojas que tiene que hacer y poner la firma. Son relativamente, las dos cosas son extremadamente sencillas de hacer. O sea, el hashtag podría ser, Alberto, jugate por la soberanía propia y ponés los huevos. O algo así, por ejemplo. No, sería, Fernández, dejaste de romper las pelotas de Global 949 y visitá el canal Magdalena ya. Buenísimo, yo tenemos la bandera. Te la hago. Por ejemplo. Te la hago. Por ejemplo. Horacio. Sí. Ahí Rubén te quiere hacer otra pregunta. Por supuesto. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se va? Esto más... ¿Qué tal? Bueno, más o menos, lo que explicó es muy clarito, clarito como el agua y yo creo que la lucha hay que hacerla. Ahora, y hay que hacerla y hay que lograr que las vías navegables no pasen a una etapa anterior a la Vuelta de Oblegado, a la batalla de la Vuelta de Oblegado. pero, por otro lado, me pregunto, ¿hasta qué punto esta tarea estaría conclusa, si se podía concluir, si los puertos siguen estando en manos de las multinacionales, fundamentalmente, tanto de la costa del Paraná como del puerto de Buenos Aires? ¿Y cuál es la dificultad? Porque si no estamos a mitad de camino, está bien, podemos tener autonomía sobre las vías navegables, pero sobre lo que sale y entra de allí, la autonomía la tienen multinacionales o grandes cruz exportadores nacionales. Y en la etapa de Néstor y Cristina, ni siquiera cuando Cristina ganó con el 54%, se pudo lograr lo que se reclamaba desde sectores de los trabajadores portuarios de Buenos Aires, de recuperar para el Estado la terminal 6 que se ha contenido y que todavía sigue parada, como por lo menos tener una terminal testigo. Entonces, ¿con qué fuerza nos encontramos? Si no, se pudo ni siquiera hacer esa terminal testigo, ¿no? Esto, más o menos, una reflexión suya es lo que quiero sobre este punto. Mirá, es interesante tu pregunta porque tenemos que estar, tenemos que tener en claro que la Argentina desde la década del 90, particularmente la década del 90, está bajo un fuego geopolítico de enajenación del patrimonio marítimo industrial que no solamente enajenó los puertos como bien lo dijiste vos, que los provincializaron para ser privatizados y destruirlos porque lo único que sobrevivió a esa reforma son los puertos, el de Puerto Buenos Aires que no es un puerto, es una mentira que es un puerto, es una plazoleta de contenedores, es la terminal de este modelo colonial de camiones que cubren toda la Argentina y en definitiva lo que hoy realmente es el Puerto Buenos Aires es el Burgón de Cola de Montevideo. por eso ni La Plata ni Zárate ni ningún puerto patagónico ni siquiera que Kenny y Bahía Blanca que están en manos de algunas multinacionales se puede desarrollar es lo que hemos perdido en la década de venta porque después perdimos las flotas de banderas, las pelmas, perdimos flotas fluidas del Estado, perdimos el Ministerio de Obras Públicas que se encargaba de dragar, los dragados pasaron a multinacionales hechas con dragas de banderas de conveniencia y finalmente por supuesto terminamos perdiendo la niña y general o sea que estamos en una situación prácticamente de posguerra entonces lo que hay que hacer es primero reparar la entrega y después ver por dónde empezamos hoy la batalla de la puesta del ligado del siglo XXI se llama Canal Magdalena ¿por qué? porque si se lleva adelante el decreto 949 que completa y es el complemento necesario a la medida que tomó Macri que yo ya escribí un par de artículos en Página 12 no sé si se acuerdan cuando advertía el decreto que había hecho Macri al aprobar al libro cerrado la canalización profunda del puerto de Montevideo que lo canalizaría como el puerto principal de toda la cuenta de Plata y el dominio del Atlántico Sur lo cierto es que ya está entregado y es irreversible porque se hizo en el marco del tratado del río de la Plata en su artículo 17 con lo cual ya no podemos volver atrás con lo cual lo que necesitaba esa declaración de la comisión administradora del río de la Plata era lo que le exigieron ahora a Fernández que seguramente debe estar fuertemente vinculado como fue vinculado el otro porque la entrega del canal de Montevideo coincidió con la liquidación de los 47 mil millones de dólares de fondo monetario seguramente que este decreto también se lo redactó y se lo exigió al fondo monetario porque complementa al otro es decir si Argentina no hubiera hecho el 949 quedaría incompleta la sección de Montevideo porque toda la carga de Montevideo está alimentada por la economía argentina y no estaría la economía te podés imaginar que el producto uruguayo no movería el amperímetro para que Montevideo sea el enorme puerto que es Montevideo es el enorme puerto que es porque es la consecuencia del consenso de Washington de expulsarnos del agua y quitarnos la soberanía portuaria ahora justamente el Magdalena es lo que rompe este modelo y lo que permite que la Argentina se emancipe y pueda navegar libremente del río Paraná hacia el Atlántico Sur por un canal soberano y que pueda vincular los puertos argentinos fluviales con los puertos argentinos marítimos y rompería la alimentación económica que hoy le damos a través de Montevideo el canal que consolida Fernández con Boya 239 que está frente a Montevideo y que no se obliga a navegar por un canal mucho más caro mucho más peligroso y mucho más antinatural pero que nos queda y es la consecuencia que la Argentina se convierta del punto de vista logístico en el furgón de cola de las multinacionales de Montevideo que son las mismas que tienen las concesiones en el puerto de Buenos Aires por eso las cuestiones de los puertos tienen que venir después de esta batalla porque si la Argentina ya finalmente con este decreto que a mi juicio es la prejudicación más grande de la historia porque termina un proceso de comunicación completo irreversible porque si bien es cierto hasta el 949 nosotros teníamos algunas medidas por ejemplo la que tomó Cristina que yo tuve el honor de firmar dejó la resolución 1108 del año 2013 donde prohibimos los los transbordos de carga argentina en puertos del Mercosur que no tuviesen convenios de carga de transporte con la Argentina es decir a los países como el caso Uruguay que insisten con los puertos libres que insisten con las banderas de conveniencia que insisten con los paraísos fiscales que insisten en hacer cabeza para el contrabando de nuestro país es evidente que nosotros le habíamos quitado esa posibilidad la consecuencia directa del 1108 fue que prácticamente quedó inactivo el puerto de Montevideo hasta que prácticamente nos sorprendió la derrota en el 2015 al final y la primera medida que toma Macri a la semana de hacerse el poder es justamente tomarse un helicóptero irse a la estancia de una hora en Sorena de Colonia y regalarle la derogación de la 1108 apenas derogó la 1108 volvió toda la carga al Montevideo por eso ellos saben que todavía no está terminada la tarea necesitan la garantía irrevocable y arrancar encontrar a un otro presidente traidor como Macri que estuvo dispuesto a darle la canalización en Montevideo otro presidente traidor que consolide y ya selle para siempre la salida por la boya 239 que es lo que hace y consabra el decreto 949 por eso es gravísimo esta situación y a tu respuesta es que tenemos que dar hoy esta batalla abrir el canal Magdalena y a partir de ahí poner en valor los puertos argentinos y recuperar la presencia del Estado en los puertos que aún a pesar de que están provincializados no dejaron de ser afortunadamente muchos de ellos un dominio estatal de la propiedad del Estado provincial y lo que te quiero avisar es que la última que ya termino es que la primera medida que toma Meoni hasta que hemos descubierto que realmente es un infiltrado de la embajada fue renovar las concesiones a los monopolios del puerto de Buenos Aires es decir esto no es que se va a hacer eso se hizo ya está hecho prorrogó las concesiones cosa que es un error porque cuando una concesión termina se hace con la ley de concesión cesan la cesión de propiedad del Estado lo que debió hacer en todo caso si no tenía tiempo para reorganizarse es haber terminado la concesión haber recuperado el patrimonio de los puertos de Buenos Aires que están en manos de las multinacionales y en todo caso darle un permiso de uso precario hasta tanto se ordena en el puerto de Buenos Aires lo que Meoni hizo no hizo un permiso de uso renovó la concesión o sea que le volvió a dar los derechos de propiedad que otorga la ley de la concesión y esa es la teoría de estos tipos ¿por cuánto tiempo señaló? ¿por cuánto tiempo? por dos años por dos años con la esperanza que en dos años perdamos las elecciones y vuelvan a confirmar como hicieron en el gobierno de Macri por supuesto Horacio se nos acabó el tiempo María te hace una breve intervención final María Sí Horacio el 949 pone la fecha para la licitación en abril esto del consejo ¿retrasa eso o estamos con el padre de la mujer igual que antes? Te explico rápidamente en abril vence la concesión de la hidrovía famosa hidrovía que se llama Río Paraná Río Uruguay Río Paraguay Río de la Plata esa es la famosa hidrovía vence con lo cual la estrategia es no hacer nada hasta que llegue el tiempo y para como es imposible dejar en pelotas el dragado de los ríos y se perder las importaciones con esa extorsión sacan y arrancan prórrogas ¿entendés? o sea no es que venza lo que hay que hacer ahora es que se estuvieron recando las pelotas 14 meses sin hacer nada o porque son vagos o porque son traidores no hicieron nada para que justamente venga la presión y la prórroga entonces lo que quieren hacer es prorrogar lo que está ahora por dos años más supongo y volver a hacer una concesión como dice el 949 que no es otra cosa que replicar el modelo colonial que se esteló en Argentina en el año 1995 nos vemos el 2 de abril en Plaza de Mayo Horacio 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 te decimos una cosa María es muy joven pero Rubén y yo nos criamos escuchando palabras como Junta Nacional de Grano Junta Nacional de Carne IAPI ELMA flota fluvial propia astilleros propios nosotros no somos tan jóvenes hace mucho tiempo que somos jóvenes Horacio bueno te hago una pregunta tu maestra en la desgracia que tuviste que compartimos la misma desgracia de caer en la escuela pública alguna maestra del colegio primario yo soy del primer inferior con lo cual estoy en la lona absolutamente seguramente vos yo también yo también yo también yo también yo también yo también están en la lona ustedes son por los peligros nosotros hace mucho que somos hace mucho que somos jóvenes Horacio hace mucho yo también yo hago una pregunta alguna maestra de blanco cuando íbamos de blanco a la escuela esa hermosa escuela que compartimos en ese hermoso país que nos criamos y nacimos gracias a Dios y que nos da mucha tristeza verlo en esta situación que está ¿alguna vez alguna maestra tuya te produjo la palabra hidrodía? no yo fui al Mariano Moreno al Nacional 3 Mariano Moreno hay un profesor de geografía de historia ¿me escuchaste hablar de la palabra hidrodía? no 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 es un término tampoco es un término tampoco bueno María no me despido no no sabes que pasa es que echamos estamos en la misma frecuencia estamos en la misma frecuencia de bronca entonces te digo como dijo Néstor que es parte de la coalición de gobierno de los que somos parte nosotros queremos el ejército de San Martín Mosconi y Sabio y tenemos derecho a reclamárselo a este ejecutivo así que vamos a hacerlo y punto bien Horacio un abrazo fuerte gracias un abrazo y no le aflojen porque en esta va la patria de la Gracias por ver el video.